Se reportaron 56 llamadas por disparo de arma de fuego, la mayoría fue en la parte norte de la ciudad. Se acudieron a todas las llamadas, desgraciadamente al momento de llegar al lugar no había persona que nos diera referencia de donde estaban sucediendo los hechos. Presumimos que todos los disparos se hicieron desde dentro de los domicilios y desgraciadamente no obtuvimos ningún detenido por efectuar disparos de arma. Se tuvo el reporte por parte de Cruz Roja de tres personas que habían sido lesionadas por las llamadas balas perdidas, afortunadamente ninguna de gravedad.